Para 30 alumnos del Colegio Robert Malthus en Ciudad Madero, el retorno a las aulas se hizo realidad luego de 16 meses de tomar clases a distancia. Hoy, las pantallas de cristal líquido quedaron de lado y los estudiantes escucharon de viva voz a sus maestros. Nerviosos y emocionados y con estricta supervisión de las autoridades educativas, transcurrió el primer día de clases. Ahora sí que nada más tuvimos la oportunidad de aperturar primaria, pero muy contentos. Ahora sí que tanto nuestros maestros, ahorita lo platicábamos aquí dentro de las oficinas, nuestros maestros están muy contentos, nuestros niños también. Algunos un poquito nerviosos incluso, al momento de que uno les toma la temperatura, se ponen un poquito nerviosos, pero bien contentos de regresar a sus aulas. ¿Estos 30 niños son nada más la capacidad de cuando ustedes pueden recibir o los papás decidieron nada más mandar a estos niños? Son los papás que decidieron, todavía tenemos una capacidad todavía superior. Esta escuela particular ubicada en la colonia Frente Democrático, fue la primera en el municipio petrolero que inició con el proceso presencial en la modalidad híbrida. Y en lista de espera, hay otras tres escuelas que esperan cumplir con los protocolos para que los niños regresen a sus aulas. Para poder preparándonos desde julio. Entonces, desde julio nos venimos preparando con todas estas cuestiones de protocolos, de permisos. Entonces, cuando nosotros recibimos esa, ahora sí que esa invitación de empezarnos a preparar, pues empezamos ahora sí que de acuerdo a lo que nos indicaba la CUEPRI, la Secretaría de Tamaulipas, todas las instituciones involucradas empezamos a darle seguimiento y pues gracias a Dios tuvimos la dicha de ser el único colegio autorizado para poder entrar ahorita en esta fecha. La inversión que las escuelas, tanto particulares como públicas, realizan para cubrir todos los gastos sanitarios será permanente, por las medidas que marca la Secretaría de Salud. Estamos conscientes del compromiso. De hecho, el colegio cuenta con dos enfermeras dentro de la institución. Al momento de que ellos entran, perdón, las enfermeras supervisan que no se tenga ningún síntoma dentro de las aulas. Incluso cada 30 minutos volvemos a pasar con los termómetros, con los oxímetros. Las aulas cuentan con sensores de dióxido de carbono al momento de que se ve muy saturado, no fue el caso hoy, pero en el momento de que se ve muy saturado, se retiran a los niños, oxigenamos las aulas y ellos vuelven a tomar sus clases. Estamos conscientes del riesgo que involucra, pero por lo mismo nos hemos estado preparando. Todo nuestro personal cuenta con capacitaciones, nuestras enfermeras cuentan con capacitaciones especiales, nuestros maestros cuentan con capacitaciones también. Así transcurrió el primer día de la jornada educativa dentro del retorno seguro y voluntario marcado por las autoridades estatales. En el 10.1 encontraste la noticia.